Y yo vengo a decir, gracias Benedito XVI, es lo que vengo a decir, la gratitud es la memoria del corazón. Yo pertenezco a una generación de obispos que fuimos ordenados al inicio del pontificado de Benito XVI. Pertenezco a una generación de obispos que, pues, nuestra etapa de seminario y nuestro sacerdocio fue acompañado completamente por San Juan Pablo II. Bajo su paternidad nos formamos en el seminario. Yo recuerdo que a San Juan Pablo II se le eligió en mi primer mes de seminario, recién entradito, con 17 años tenía yo. Él fue elegido, fue el papa del seminario, fue el papa del sacerdocio, fue un pastor de pastores, fue maravilloso recibir su paternidad. Y cuando comenzó el pontificado de Benito XVI, bueno, pues me llevé la sorpresa de que la iglesia me pidió ser obispo. Entonces, creo que pertenezco a esa generación que le debe mucho, muchísimo. Y entonces tengo un deber moral de gratitud, que vengo aquí a expresarlo. A ese tándem luminoso que conformaron Juan Pablo II y Benedito XVI, Karol Wojtyla y Josef Ratzinger. Un tándem indisoluble, diría yo. Decía al principio que la gratitud es la memoria del corazón, pero es que también hay que expresarla, porque sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. No, aquí vengo yo a entregarlo, ¿eh? Y vengo a decirlo. Y tengo muy claro que esta expresión de gratitud no es nostálgica, no, no es nostálgica en absoluto. Yo vivo el pasado con mucha gratitud, creo que he sido un privilegiado, que hemos sido unos privilegiados. Vivo el presente con pasión, sabiendo que hay un gran combate en el presente y vivo y abrazo el futuro con esperanza. No exenta de preocupación, claro, porque es que el que diga que no está preocupado es que está ciego o hace como si no ve. Pero tengo esperanza porque la Iglesia es del Señor. Empiezo por hacer referencia a Benedicto XVI como precepto de la congregación de la doctrina de la fe, que yo diría que fue mano derecha, ¿eh? De San Juan Pablo II. ¿Qué gran bien hizo la Iglesia en aquellos años? 24 años como precepto de la congregación de la doctrina de la fe, desde el año 81 hasta el 2005. 24 años como precepto de la congregación de la doctrina de la fe, frente a 8 años como papa. Fijaros, ¿eh? Mucho más tiempo estuvo en la congregación que en el pontificado. Es difícil saber cuándo prestó mayor servicio a la Iglesia, si siendo la mano derecha de San Juan Pablo II, en la doctrina de la fe o como su sucesor. Es difícil saberlo. Yo vengo aquí a atreverme, a lanzarme, a dar una tesis, ¿eh? La tesis, que yo me atrevo a decir, que el legado, el mayor legado que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ha dado a la Iglesia es el catecismo de la Iglesia católica. A ver, yo creo que es el mayor legado. Hago esta afirmación en el 30 aniversario de la promulgación del catecismo. No sé si sabéis que este mes de octubre se ha cumplido, el 11 de octubre, 30 años de la promulgación del catecismo de la Iglesia católica. Él lo vivió aquello como precepto de la congregación de la doctrina de la fe, aunque también como papa le tocó a los dos meses del inicio de Jesús pontificado, promulgar el compendio del catecismo de la Iglesia católica. Como bien sabéis, yo he tenido el privilegio, el regalo de Dios, que el ministerio sacerdotal y episcopal se ha visto muy configurado por la experiencia de recibir y explicar el catecismo. El catecismo mayor, el catecismo menor, el yucat. Eso ha sido el mayor regalo que Dios me ha permitido hacer en esta vida. Estoy convencido que un regalo mayor que ese ya no voy a poder ver. Es el mayor regalo de mi vida. Cuando uno mira el devenir de la historia, se convence de que es un milagro que esa obra magna del catecismo fuese elaborada y promulgada en plena crisis del relativismo. Es una muestra de la divinidad de la Iglesia, capaz de hacer eso. Como fue una muestra de divinidad de la Iglesia, pues el ser capaz es de promulgar la humana evite en el verano del año 68, al mes siguiente del mayo del 68. A ver, eso es un milagro de la divinidad, de que la Iglesia es divina y no es humana. Es un signo de la providencia con la que Dios cuida a su Iglesia. El hecho de que en este momento de tanto confusionismo y crisis interna en el seno de la Iglesia, dispongamos de esta expresión normativa de la fe tan desarrollada y tan recientemente promulgada, que providencial es que en este momento el catecismo de la Iglesia Católica esté promulgado. Pongo un ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner muchos. Nos imaginamos qué sería de la Iglesia Católica si la crisis del sínodo alemán nos hubiese encontrado sin el catecismo promulgado. ¿Qué crisis sería esta? Una crisis del sínodo alemán en la que se ha propuesto, ¿no? Se ha propuesto decir que las fuentes de la revelación no son ya únicamente, ¿no? La Sagrada Escritura y la tradición, sino que la propia sensibilidad de la cultura, la opinión mayoritaria, forma parte también de las fuentes de la revelación, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Porque resulta que quizás en este momento habría que, tendríamos de considerar que el ser mayoría, el ser mayoría, hoy en día lo que nos debería de preocupar principalmente no es el ser mayoría, no es lo que opina la mayoría, la sensibilidad cultural, porque la mayoría ya la hemos perdido, eso es obvio. Ahora lo que nos tiene que preocupar es, por lo menos, no dejar de ser significativos, es decir, tener significancia. La verdadera importancia no es la de que seamos mayoritarios, sino la de que seamos significativos. Es decir, que nuestra palabra tenga la significancia propia de la revelación. Por eso fijaros en esta crisis tan grande la importancia de que el catecismo esté promulgado. O cuando vemos, por ejemplo, pues que destacados miembros del Episcopado Europeo y de otros lugares del mundo están, de alguna manera, coqueteando con la agenda LGTB, en una dialéctica de pretender contraponer misericordia y verdad. Por eso qué importante es que el catecismo de la Iglesia Católica esté promulgado. De hecho, uno recuerda el heroísmo de San Pablo VI cuando tuvo que afrontar la crisis del catecismo holandés en el año 1968 sin que el catecismo estuviese promulgado. Lo que supuso eso para Pablo VI. Aquella crisis del catecismo holandés muy semejante a la crisis que ahora estamos viviendo con el sínodo de Alemania. Tuvo que abordarlo sin que el catecismo estuviese promulgado. Y él dio a luz el credo del pueblo de Dios, que lo tenemos un tanto olvidado. Ojo, acordémonos del credo del pueblo de Dios. Una expresión, jamás la Iglesia había tenido un credo tan desarrollado, o la fórmula del credo, promulgado por Pablo VI, respondiendo a esa crisis, a esa crisis tan grande. Bueno, creo que Pablo VI, solamente por eso, por esa respuesta que dio a la crisis del Episcopado de Holanda, como por la respuesta que dio en el momento de la Humana Evite, solamente por eso podría ser declarado mártir en la confesión de la fe. Pero bueno, por eso insisto, qué importante es que la providencia haya querido que en este momento de crisis nos encuentre con el catecismo de la Iglesia Católica promulgado. Avanzo en el desarrollo de mi tesis, que os quiero recordar, he dicho que mi tesis era que el legado principal de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es el catecismo de la Iglesia Católica. Avanzo. Y me quiero referir a un detalle desconocido para algunos, que es muy significativo sobre la implicación personal de Joseph Ratzinger en el proyecto del catecismo. Tras ser elegido como cardenal precepto, como precepto de la congregación de la doctrina de la fe en el año 1981, al año y medio, él pronunció en Lyon y en París una conferencia con el título Transmisión de la fe y fuentes de la fe. Una conferencia clave. Fue pronunciada en Lyon y en París. Y en esa conferencia él señaló el error de haber suprimido de facto el catecismo romano, el catecismo de Trento, que había acompañado la Iglesia Católica desde Trento hasta el Concilio Vaticano II. El error que supuso que al celebrar el Concilio Vaticano II quedase suprimido el catecismo anterior y hubiese un vacío en el momento tan delicado en el que el Concilio Vaticano II tenía que ser recepcionado. Y claro, recepcionar un concilio sin un catecismo que tiene una cosmovisión plena e íntegra de todos los misterios de la fe, pues era un error muy grande. Y él señaló ese error. Señaló en esa conferencia la crisis de la catequética. La fe quedó entregada a la arbitrariedad del catequista que a uno le podía tocar en suerte, ¿no? Habló del riesgo de los experimentos catequéticos en los que la didáctica y la pedagogía anulaban el contenido. El método pasa a ser el criterio para el contenido y no ya su vehículo. La oferta se regula por la demanda. Era una gran crisis la que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y de esa crisis resultó que la catequesis omite la exposición del dogma y se intenta formular la fe desde una interpretación personalista de la fe. Pero claro, vamos a ser claros, ¿eh? Yo me considero, aquí estamos ante unos grandes teólogos y yo francamente ante los grandes teólogos que aquí no estamos presentes pues me considero una hormiguita, ¿no? Me considero más bien un obispo catequeta. Pero a ver, un catequeta sin dogma pues es algo así como un bombero sin agua, ¿eh? A ver, es que obviamente un catequeta tiene que estar fundado en el dogma, sino a dónde va el bombero sin agua, ¿eh? Y creo que eso es exactamente lo que señaló, ¿eh? Lo que señaló Joseph Ratzinger en aquella conferencia verdaderamente, yo diría, profética del año 81. El dogma no es otra cosa por definición que la interpretación autorizada de la Escritura forjada en la fe de los siglos. Aquella conferencia dio mucha luz al Episcopado Mundial, que estaba un poco perplejo en la recepción caótica del Concilio Vaticano II, que se supone que tenía que haber sido un momento de florecimiento en la fe y era un momento de verdadera crisis en la que decenas, perdón, sí, sí, decenas de miles de sacerdotes se estaban secularizando. Y entonces, fijaros, dos años después de esa conferencia, en el año 85, se convoca el sínodo de los obispos con motivo de los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y en las conclusiones de ese sínodo se le pide al Santo Padre la solicitud de elaborar el catecismo. Un catecismo que sea el catecismo del Concilio Vaticano II. Es una figura clave, la de Benedicto XVI, José Ratzinger, porque creo que es el padre del catecismo del Concilio Vaticano II. Igual que aquel catecismo romano acompañó a la Iglesia, fijaros, casi cinco siglos, ¿cuántos siglos nos acompañará este catecismo? Es clave en la vida de la Iglesia, determinante para una recepción adecuada del Concilio Vaticano II, no distorsionada, para entender e interpretar todas las grandes aportaciones luminosas del Concilio en clave de continuidad y no de discontinuidad y de ruptura, claro. Eso es algo que en lo que el Papa Benedicto ha insistido con frecuencia, ¿no? La hermenéutica de la continuidad en clave de reforma de conversión. La importancia de entender que la fe no solamente se puede explicar en su integridad, no con una recepción de algunos aspectos con los que uno se identifica y que son políticamente correctos, dejando en el olvido otros aspectos que en este momento no se llevan, no. La fe o se explica íntegramente en todas sus dimensiones del credo, la moral, los sacramentos, la oración, o se explica íntegramente o no es la fe católica, es otra cosa. Es una expresión de según modas y según los aplausos que uno espere recibir de hablar aquí de una cosa y callar de otra y hablar en otro lugar dependiendo de en qué sitio es políticamente correcto hablar de un tema o de otro. No es ese el proceder de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia católica pues ha dado una clave de interpretación en continuidad, en reforma, devolver a las raíces de la Iglesia y en una visión íntegra de la fe. Qué importante es, qué importante es, fijaros, entender que luego después el pontificado de Benedicto XVI no hizo sino continuar, continuar con el gran servicio a la fe que había hecho él con el catecismo de la Iglesia católica. En el libro Entrevista, Benedicto XVI, últimas conversaciones, Peter Sigual le pregunta al ya Papa Emérito cuál sería para él, a posteriori, el hilo conductor, el rasgo definitivo de su pontificado. Y Benedicto contesta, diría que el año de la fe. Ahí lo dijo todo, el año de la fe. En efecto, él apostó siempre por la centralidad de la fe. Y de hecho su legado final se convirtió en la primera encíclica del Papa Francisco, aquella encíclica que hemos dicho que es escrita a cuatro manos, Lumen Fidei, reiterando así la luminosidad de la fe como su legado más precioso. Allí se dice, urge recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces siguen languideciendo. Es tan importante en esta vida que cuando uno hace un diagnóstico encuentre dónde está el problema, porque cuando un problema es muy grande, dice, a ver, es tan extenso este problema, es tan vasto, podríamos hablar de tantos temas, es tan importante saber dónde está la clave de la crisis que tenemos. Y creo que Benedicto XVI nos da la clave. El problema está en la falta de fe. Este es un problema de fe. El problema que tiene el mundo es un problema de fe. El problema que tiene la iglesia es un problema de fe. Fijaros, hablamos mucho, ¿no?, de las heridas afectivas. Yo también suelo hablar mucho con frecuencia de las heridas afectivas, pero que configuran nuestro tiempo. Pero no olvidemos que detrás de las heridas afectivas se encuentra la emergencia educativa de la que habló Benedicto XVI. Porque, claro, las emergencias afectivas no han nacido, sino como consecuencia de haber perdido el horizonte de la fe y haber dejado de tener una educación en una integridad de la cosmovisión católica. De ahí luego, obviamente, se desordena la vida y surgen las heridas afectivas. Nuestro problema es un problema de falta de fe. Y es muy importante no distraerse demasiado en otro tipo de consideraciones, porque ese es nuestro problema. Benedicto XVI ha trabajado en todo momento para recuperar la vitalidad y el dinamismo de la fe. Lo hizo desde su inmensa reflexión teológica y también desde su ministerio como sucesor de Pedro, por cierto, ¿no? que allá en el Revolucionario 68, al mismo tiempo que San Pablo VI daba el do de pecho en la publicación de Humana Evite, él escribía su libro inolvidable Introducción al Cristianismo. Era clave ese libro, Introducción al Cristianismo. En su raya que el hombre moderno ha cambiado la fe en la herencia, la fe tejida, en la herencia colectiva de la tradición, la ha cambiado por el culto de la libertad individual. Es tan importante hoy en día que en la formación a nuestros jóvenes comencemos por una introducción a la fe. Hablaba no hace mucho con don Alfonso un día y le comentaba que quizás a nuestros alumnos en este momento es muy importante, obviamente, ¿no?, el educar en la doctrina social católica, pero posiblemente creo que nuestro tiempo necesita un primer paso de introducción a la fe. Introducción a la fe, que es que no se puede dar por supuesta. Damos por supuesto que un cristiano que se ha bautizado tiene fe y no la tiene, porque el culto a la libertad le ha desvinculado de la paternidad de Dios, entonces no tiene esa fe. Parafraseando, ¿no?, una expresión de un conocido conferencista, decía él, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. A ver, lo más importante en esta vida es que la fe ocupe el lugar central, porque si lo decimos en teoría y luego en la práctica no ocupa el lugar, ¿de qué estamos hablando? A ver, eso es lo esencial. Es muy luminoso para analizar el pontificado de Benedicto XVI tomar cuenta de que sus tres encíclicas, o si queréis, sus cuatro, si contamos con esa encíclica a cuatro manos, tienen en su título, lo dicen todo, lo dicen todo, Deus caritas est, spesalbi, caritas inveritate, lumen fidei, fijaros que las tres virtudes teologales están presentes en las encíclicas de Benedicto XVI. Caridad, esperanza y fe. Un conjunto fascinante del camino teologal del cristiano hacia Dios, no siguiendo las virtudes teologales. Pero con una clave, con una clave que quiero subrayar. ¿Y cuál es la clave? Creo que la clave la da ese título de caritas inveritate, que también podría haber sido veritas in caritate, porque lo mismo podría haber sido, caridad en la verdad o verdad en la caridad. Creo que ese título lo dice todo. Es una clave determinante de Benedicto XVI. Porque creo que la herejía de nuestro tiempo consiste especialmente en el divorcio entre fe y caridad, verdad y justicia, etcétera, etcétera. Esa es la herejía de nuestro tiempo. No tanto la negación de dogmas concretos, sino la contraposición. La contraposición de la verdad, la justicia, frente a la caridad, la misericordia, la contraposición. Creo que es la herejía de nuestro tiempo. Un antagonismo, o cuando menos una falsa dialéctica entre ortodoxia y ortopraxis, dogma y misericordia, que nos está continuamente engañando. Jesucristo es al mismo tiempo la verdad y Jesucristo es al mismo tiempo el amor. Y en él no hay ninguna oposición dialéctica, dialéctica entre ambas cosas. Lo que él dice a aquella mujer pecadora, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más, etcétera, etcétera. En Jesús no existe esa oposición dialéctica nunca entre verdad y caridad. Cristo es la verdad, Cristo es la misericordia, Cristo es nuestra esperanza. Creo que esta es una clave de Benedicto XVI. Las tres virtudes teologales, si me permitís hacer un poquito de catequeta, las tres virtudes teologales son un triángulo. Un triángulo tiene un cuerpo común. Las tres virtudes teologales tienen un cuerpo común. Pero es verdad que tienen tres ángulos. Un triángulo puede ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser irregular, puede remarcar más uno de los tres ángulos, pero al final tienen que estar las tres dimensiones, fe, esperanza y caridad, tienen que estar integradas. Y además conviene siempre apuntar al triángulo equilátero, para que nuestras subjetividades no deformen el misterio de la fe. Siempre conviene apuntar al equilátero, aunque obviamente existen carismas y existen formas de expresión que siempre son complementarias, cuando vivimos en la comunión de la fe. Por si hubiese alguna duda sobre el alma teologal de Benedicto XVI, su renuncia coincidió con el año de la fe. Misteriosamente, en el momento de su renuncia, la iglesia había sido convocada por Benedicto XVI a un año de la fe. Tenía que ser desde el 11 de octubre del 2012 al 24 de noviembre del 2013. Él abrió la puerta, pero pasó emérito, sin que el año hubiese terminado. Es como si él hubiese dejado abierta la puerta del año de la fe para todos nosotros. Somos muchos, los laicos, sacerdotes y obispos también, los que nos alimentamos de su magisterio, los que no tenemos su capacidad teológica, ni su capacidad de lectura, los que no tenemos la capacidad de acceder a las fuentes, como él accede, los que no tenemos la capacidad de estar actualizados teológicamente, porque la vida no nos da para más. Y que suplimos nuestra falta de lectura y de acceso a las fuentes, la suplimos con la lectura de las obras de Benedicto XVI. Somos muchos, los que tenemos que agradecer también el esfuerzo que se ha hecho en la VAC de publicar esas obras completas, de hacer esa síntesis de sus homilías. A ver, eso es una joya. Somos muchísimos los que nos alimentamos de eso, los que cuando estamos a tope y no sabemos cómo llegar, le decimos, a ver, a coger el libro del 16, si me permitís un ejemplo, porque uno es vasco, en fin, tiene que poner un ejemplo de vascos, ¿no? Cuando un vasco come una chuleta de buey, es muy consciente de que ese buey ha comido muchísimo pasto, muchísimo pasto y muy diverso, y que gracias a todo lo que se ha alimentado, él está ahora recibiendo una chuleta concentrada, que claro, que es un regalo. Yo así lo entiendo. Cuando leo Benedicto XVI digo, pero bueno, toda la erudición de este hombre a mí se me da resumida de una manera increíble, ¿no? Eso es así. Eso es así. Y somos muchísimos los que tenemos que agradecerlo. Su renuncia dejó patente a muchísimos que le juzgaban equivocadamente. Yo creo que les dejó a muchos con el pie cambiado. Porque habían hecho un juicio de una persona cuya renuncia les dejaba totalmente fuera de juego. A ver, si resulta que este pertenece, ¿no?, pues a una estrategia de poder y no sé qué, entonces ¿cómo ha renunciado? Dejó patente su renuncia que él no le movía nada, 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 pero absolutamente nada que no fuese el amor por Cristo y la pasión por la Iglesia. ¿Podríamos decir todos lo mismo? Que no tenemos ninguna estrategia, ninguna otra aspiración que el amor a Cristo y a la Iglesia. Yo creo que también eso forma parte del legado de Benedicto XVI. La imagen del Papa emérito Benedicto XVI inclinándose ante el Papa Francisco y quitándose el solideo en esa inclinación también fue, creo que es una auténtica lección de eclesialidad. Una lección de eclesialidad. Y también una lección a muchas personas que existen, también, vamos a decirla, con teorías conspiranoicas. Es una lección de ese Papa que se inclina y se quita el solideo. Yo creo que el Papa sigue rezando, sigue preparando su, el Papa emérito, ¿no? Sigue rezando, sigue preparando su paso a la casa del Padre desde aquel monasterio dentro de la ciudad del Vaticano. Y estoy convencido que cuando Dios le llame, Él con Santa Teresa de Jesús dirá al final muero hijo de la Iglesia. Y lo dirá con gozo, con paz, ¿no? Al final muero hijo de la Iglesia. Muchas gracias, Papa Benedicto. Aplausos Gracias.